El apoyo de las personas que tenemos ha sido el catalizador durante estos 6 años para poder encontrar una manera de obtener los resultados y ganar un montón de juegos y crecer y desarrollarse. El hecho de que yo soy el entrenador más ganador de aquí realmente lo dejo a un lado, realmente resalta cuán increíbles son las personas y los jugadores que hemos tenido aquí. Es simplemente tremendo. Queremos llegar a una semifinal. Queremos mejorar y ganar un campeonato nacional. Tienes que presenciar de cerca lo que se está viviendo aquí para realmente sentirlo. Puedes hablar sobre eso todo lo que quieras, pero hasta que llegues al campo, si lo sientas, verás todo lo que hemos logrado, no solamente en el departamento de atletismo, sino también en la universidad. Puedes sentir el ambiente, sentir la emoción que rodea nuestro programa. Una vez que llegues aquí, lo entenderás. ¡Ven a verlo! ¡Ven a sentirlo! Poder tener la oportunidad de trabajar con Paul y Tony es increíble. He estado cerca de ellos durante los últimos 4 o 5 años viajando y reclutando. Y ver lo que han hecho en la conferencia, ver su estilo, ver lo que han hecho con el programa en la Universidad de Arizona, ha llamado la atención a nivel nacional. Tener la oportunidad de trabajar con el personal tan excelente y con una institución que ha tenido tanto éxito, fue fácil para mí hacer la decisión y venir a trabajar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!